Gracias Señor, que fue mi hijo de estar aquí. Gracias Padre Santo, por la espera de 18 años y tenerse en nuestro hombro Señor. Valió la pena la espera, 18 años con ansias, con alegría, con júbilo, con entrega. Somos tuyos Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras inasistencias, perdona nuestras fallas. Gracias Señor, por la alegría de ser un soledad tuyo. Gracias Señor, por ser hermanos, por ser un soledad tuyo Señor. Bendice cada una de cada palabra de cada uno, de los hijos de los soledad tuyo Señor. Guíalos, bendice a cada una de sus familias. Queremos fortalecidas en tu fe. Hacédate siempre adelante. Bendice. Bendice cada uno, de los hijos de los Blaze y Gudia. Bendice. 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 Es un regalo que Dios nos da Esta venia de nuestro querido viejo es para todos nosotros Con humildad y para que siempre lo tengamos en nuestros corazones Consagración de la décima tercera cuadrilla Custodio del Santo Patrón Santudas Tadeo Apóstol de nuestro Señor Jesucristo Mi mártir glorioso Deseo honrarte con especial devoción Te acojo como mi patrón y protector Te encomiendo mi alma y mi cuerpo Todos mis intereses espirituales y temporales Y a ti mismo, con la familia Te contar lo que me dice para que solo cruce en la luz de mi fe Mi corazón para que los muertes suben yendo de afuera de todos los corazones Y la voluntad para que como la tuya esté siempre unida en la voluntad de Dios Te suplico que ayudes a dominar mis malas intimidaciones y tentaciones Limitando todas las vocaciones de pecado Obtenme la gracia de que no sea Dios jamás De cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida Y practicar las virtudes necesarias para salvarlo Ruega por mi santo patrón y auxilio mío Para que inspirado por tu ejemplo y asistido por tu intercesión Pueda llevar una vida santa Tener una muerte dichosa Y alcanzar la gloria del cielo Donde se ama y da gracias a Dios eternamente ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!